Renfe reduce su compromiso de puntualidad para dejar de indemnizar los retrasos superiores a 15 minutos en alta velocidad. A partir de julio, para que nos devuelvan el dinero, el AVE tendrá que llegar con un retraso de más de una hora y sólo nos reembolsarán el 50% del precio del billete. Para que nos devuelvan el 100%, el retraso tendrá que ser de más de una hora y media. Hasta ahora, nos devolvían la mitad del billete por más de 15 minutos de retraso y la totalidad se superaba la media hora. Desde julio, las indemnizaciones de Renfe serán las mismas que las de los otros dos operadores privados, Irio y Oigo. En 2016, Renfe cambió por primera vez su compromiso de puntualidad. Hasta entonces, y desde 1992, si el AVE Sevilla-Madrid llegaba con 5 minutos de retraso, devolvía el 100% del precio del billete. Este cambio a peor tiene entre sus detonantes la liberalización del sector, ya que precisamente el hecho de que tres compañías utilicen la misma red ferroviaria deriva en que los retrasos de una provoquen también retrasos en las otras dos. Pero bueno, seguro que hay quien sigue defendiendo ese mantra de que cuando son varias las compañías que operan en un sector, todo va mejor. Lo mismo que ocurrió con las tarifas y la calidad del servicio en sectores como las telecomunicaciones y la electricidad, ¿verdad? Así nos va.